Iniciamos labores, música para bailar, ¡eleva! ¡Díselo! Vamos a iniciar a bailar la música sabrosa Hoy en este programa para la fleximanía Y la gente que hoy nos acompaña a través de esta programación especial ¡Música señor! ¡Se llama! ¡Música para bailar, ¡eleva! Memonics, memonics ¡Vámonos! ¡Venga el sabor! ¡Echa de canela! ¡Se llama, se llama, se llama! Hoy nos acompañan los compadres Para David y Negros del barrio del Obregón Con mucho cariño a los beques Hoy con el jefe de la sentado se llama ¡Alaba! Todo tiene su... ¿Cómo dices? Todo tiene su final ¡Música para bailar, ¡eleva! ¡Música para bailar, ¡eleva! Cada hora para siempre Hoy tenemos un saludo para... Todo la mando del puente, presentes hoy ¡Con mucho cariño! ¡Échale candela! ¡Se llama, se llama, se llama! ¡Música para bailar! ¡Como... ¡Sabroso! Hoy nos acompaña bonito y el mundo, Pintochitas Los tiernos de la calavera, presentes hoy ¡Díselo! ¡Qué señalos! ¡Qué milagro, compadre! ¡Alaba! ¡Mi marchito penecer! ¡Sabrosa, papá! ¡Díselo! Todo tiene su final ¡Que se abra la rueda, sabrosa! ¡Hasta la dura para siempre! Hoy nos acompaña mi confiante Chanclotas Vanda ¡Sí, señor! ¡Para Yudis! ¡Tengo la banda! ¡Tatoro y la China le mandamos un saludo! ¡Sí, señor! ¡Alaba! Como el campeón mundial ¡21 de enero! ¡Dice, dice, dice! ¡Juventud latina en Memo Vix! ¡Sí, señor! ¡Alaba! ¡Con los titanes ahora! ¡Súbala para acá! ¡Dice qué bonito! ¡Sabroso! ¡Alaba! ¡Como dice! ¡Todo qué! ¡Porque todo tiene su final! ¡Alaba! ¡Todo tiene su final con el coro! ¡Dale sabroso! ¡Con Solante, Salma, Mochi, Chirvalo y el Pimpín! ¡Ya nos acompaña Rocky! ¡De la 506! ¡Mi canal, el burro y el pelón y la Barbie! ¡El caracol! ¡Mi compadre Tolín y el canso! ¡Todo la banda morellana! ¡Atenta, Mársel, mi compadre Esloso 100%! ¡Aaah! ¡Andas volando muy arroz! ¡Todo tiene su final! ¡Cuidó que la suya corta! ¡Dice los Latin Kings de Chicago! ¡De parte de mi compadre Chemo! ¡Hoy le mandamos un saludo! ¡Ale! ¡Ale papá! ¡Lante mamá! ¡Suéltala, suéltala! ¡Porque tiene su final! ¡Ale! 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 ¡Vamos a Echelle Candela! ¡Se llama, se llama! ¡Echa pa'lante mamá! ¡Mira qué bonito piano! ¡Se escucha muy vacío mi piano, señor! ¡Se escucha vacío, mira! ¡Ahora! ¡Ale sabor! ¡Ganela! ¡Mira qué sabrosos! Y hoy tenemos un saludo ¡La familia Vázquez Mecerra! ¡Las lichas del patio de Match! ¡Felicidades a los bolivianos! ¡Sí, señor! ¡Dale sabroso, mira! ¡Ahí! ¡Mira qué bonito se oye, juventud latina! ¡Todo la banda de Constitución para Eric, el Chaco, Irving, Jerry, el Chivo Topo y Lomo! ¡Ale mandamos un saludo, eh! ¡Todo la banda! ¡Música! ¡Música! ¡Música, cebolla alegría! ¡Ahí! ¡Échale, compadre, que se ve la rueda! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ahí! ¡Sachi! ¡Ale mandamos un saludo! ¡Suéltala, papá, suéltala! ¡Membo Mix! ¡Con mucha onda! ¡Con mucha onda, Membo Mix! ¡Se pido! ¡Súbal, pareja! ¡Ya nos acompaña la gente del barrio! ¡De la PUS! ¡Todo la banda San Andrés y ahora! ¡El Chico Fresa! ¡Dale, Candela! ¡Ahí! ¡Sabroso, papá! ¡Membo Mix en las pantallas de iluminación! ¡Dale, Candela! ¡Dale, Candela! ¡Ahí! ¡Membo Mix en las pantallas de iluminación! ¡Hoy saludamos para... ¡Solido Zumba! ¡Rumba! ¡Raúl Hernández de Salacampesa y Guadalupana! ¡Con mucho cariño! ¡Suéltala, papá! ¡Suéltala! ¡Ya nos acompaña el famoso Mua! ¡De la banda de qué? ¡De San Juanito! ¡Sí, señor! ¡Dale, sabroso! ¡Que se abran las ruedas! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y ahora! ¡Vámonos a la quinta, compadre! ¡Dónde está! ¡Ahí! ¡Ya nos acompaña el famoso Mua! ¡De siempre Mua Mix en Pinto! ¡Suena la metal, papá! ¡Ahí la va! ¡Dale, sabroso! ¡Hoy nos acompaña el tremendísimo Chico Fresa! ¡Y se dice! ¡Hoy tenemos un salón para el disco móvil Gaitán! ¡Los gemelos fantásticos! ¡Naucaz Mancini! ¡Sí, señor! ¡Pablito Figueroa! ¡Dale, canela! ¡Ahí! ¡Cómo dice Mua Mix en Pinto! ¡Y ahora! ¡Dice! ¡Ahí! ¡Hoy tenemos un salón para el disco móvil Gaitán! ¡Échale papá! ¡Tiene su final! ¡Sabor! ¡Ya nos acompañan la banda del de Reyes de Reforma y Zapa Salsa! ¡Con mucho cariño! ¡José Luis Carrasco! ¡Se va! ¡Se va! ¡Cuidado! ¡Suéltala mamá a mí! ¡Ah! ¡El Pequeño Dani! ¡El Niño de Oro! Toda la banda que está con nosotros a través del jefe del acetato para seguir adelante por supuesto con más música con más sabor a través de este lindo programa Especial donde pues hoy lo estamos haciendo con alegría